Me alegra muchísimo hermano Julio César y bueno empezamos entonces con este face to face con nuestro hermano Julio César Clavijo, es apologista de la unicidad, teólogo y quisiera en esta hora hermano primero agradecerle por acudir a esta humilde invitación para estar con nosotros y ayudarnos en algunas dudas que tienen muchos hermanos respecto a la doctrina y demás entonces bienvenido hermano Julio César a este face to face Gracias hermano Álvaro, me alegra mucho que usted me haya invitado a su programa me siento muy honrado por su invitación, es un honor para mí estar aquí, muchas gracias Dios lo bendiga a usted y a todo el público que sigue su programa Amén, amén hermano, estamos aquí justamente para hablar de muchas cosas que conciernen obviamente a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y aquí por ejemplo antes de hablar de eso a mí me da mucho gusto ver al hermano Julio César porque solamente lo veía por ahí de vez en cuando en las redes sociales pero para que todos sepan yo acompañé en su matrimonio hace yo no sé cuántos años hermano hace ya un poquito más de 18 años ya se nos vienen las arrugas y demás pero no, sí justamente a nuestro hermano lo conocemos ya hace buen tiempo gracias a Dios y aquí estamos justamente para el hermano empezando a decir que algo muy importante es que el hermano Julio César Clavijo es teólogo de la Fundación Universitaria Bautista de Cali, Colombia y además ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia también tiene dos especializaciones, una en gerencia de proyectos de la Universidad del Tolima y otra en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia se ha desempeñado como servidor público desde hace 20 años ejerciendo su profesión de ingeniero civil como teólogo ha destacado por realizar publicaciones de forma en los libros y artículos donde se ha especializado en el tema de la unicidad de Dios que publica su blog Fe Bíblica para que ustedes visiten ese blog, muy interesante desde hace 20 años ha sido profesor del Instituto Bíblico Pentecostal en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y ha dado conferencias en muchas iglesias bueno hermano, aquí mejor dicho como decimos nosotros en Colombia ecologialmente más preparado que un cumis pero este, ¿cómo le alcanza a usted la vida para hacer tantas cosas? bueno, pues yo creo que gracias a Dios he encontrado campos en los que siento pasión y entonces por causa de ese deseo, de esa pasión que uno tiene de aprender acerca de estos temas y de estudiarlos, es que he podido profundizar en esos asuntos entonces en mi profesión como ingeniero civil pues trabajo hace mucho tiempo como se dice ahí de servidor público actualmente trabajo haciendo asesoría en temas de ingeniería civil en la Procuraduría General de la Nación en las investigaciones disciplinarias que hace la entidad ese es un tema que a uno le gusta, un tema que a uno le apasiona y por causa de eso pues uno dedica tiempo para estudiarlo y aprender sobre estos asuntos y pues el tema de la Biblia es un tema que definitivamente me ha gustado mucho gracias a Dios por esa pasión que Dios ha puesto en mí para estudiar la palabra del Señor especialmente el tema de la unicidad de Dios es un tema que me ha gustado muchísimo y es un tema en el que he podido profundizar gracias a Dios y entonces a uno se le va pasando el tiempo uno llega ahí, comienza a estudiar de un tema bíblico y comienza y sigue de... arranca con el tema y se le va el tiempo sigue aprendiendo más, aprendiendo más y cuando menos se da cuenta ya son por allá las 10 de la noche, las 11 de la noche y uno sigue estudiando ¿Por qué? Porque el tema le gusta, porque el tema la apasiona porque es un tema con el cual uno se siente identificado son temas hermosos que nos muestran por ejemplo la grande bondad de nuestro Dios y el plan de salvación porque el buen entendimiento de la unicidad de Dios lo que nos muestra es el grande amor de Dios para nosotros en que Él mismo vino a salvarnos entonces también uno se da cuenta cómo se pueden ir contrarrestando todos los argumentos y toda la altivez que se ha levantado en contra de esta doctrina preciosa de la palabra del Señor y gracias a Dios entonces también existe ese deseo de poder ayudar a otros y por esa cosa también el esfuerzo para escribir para hacer un video, para dar una enseñanza eso es lo que... pero yo creo que el secreto está en que uno encuentra algo que le gusta algo con lo que se siente identificado algo que le apasiona y entonces por esa razón se hace el esfuerzo, se hace el sacrificio y se logran estas cosas sí, esa es la razón hermano Álvaro así es y realmente ha sido una bendición porque bueno los que pronto no lo hayan visto lo verán digamos que el hermano ha participado en muchos digamos podérmelo así digámoslo así en debates bueno en cualquier cantidad de cuestionarios y bueno se ganan se ganan muchos amigos me imagino en ese campo pero también se ganan a veces hasta enemigos por por dar la verdad de Dios o sea porque muchos tienen muchas posturas y a veces hay hasta competencias en ese caso si le ha pasado de pronto sí, claro, sin duda alguna pero uno digamos la mayor satisfacción que hay está en en saber que hay personas que han podido conocer el Evangelio y otros que ya estando en el Evangelio se han afirmado en la fe a través del trabajo que uno ha podido hacer creo que esa es la mayor satisfacción acerca digamos de personas que que podrían considerarse como digamos como contradictores como opositores pues es normal cuando uno está predicando la palabra de Dios es normal que haya gente que no le guste que se predique la palabra no tenemos nosotros por qué afanarnos o por qué asustarnos porque eso es lo más normal Jesucristo mismo lo advirtió él dijo si si a su maestro llamaron llamaron Belseú entonces cuánto más a los de su casa no se aterren ustedes de que de que les digan sectarios de que les digan herejes de que los llamen de cualquier manera porque finalmente cuando nosotros vamos a predicar el nombre del Señor Jesús dice ustedes van a ser aborrecidos por causa de mi nombre lo raro sería que nosotros predicaramos y que eso no ocurriera cierto eso sería lo extraño pero gracias a Dios por las personas que se han afirmado en la fe y por las personas que han conocido también el evangelio a causa del trabajo de predicación que se ha venido haciendo por distintos medios especialmente los medios las redes sociales y el uso del internet que ha servido muchísimo de verdad que yo me gozo mucho de tantos testimonios que he oído yo sabía que Dios nos iba a bendecir pero a veces uno no se imagina que tanto de verdad gracias a Dios por todo el trabajo que se ha podido hacer y yo me siento muy feliz porque Dios haya podido usarme para el beneficio de otras personas entonces gracias a Dios por la gente que ha podido conocer la palabra del Señor gracias al Señor por eso y todavía tenemos que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo como dice la escritura escuchen o no escuchen cierto así tengamos mucho opositorio a muchos contradictores el trabajo de nosotros es siempre predicar la palabra de Dios eso es lo que nosotros tenemos que hacer de manera incansable tenemos que hacerlo así es hermano Julio y bueno el hermano Julio es casado tiene dos niños es dos dos muy bien ok y creo que ha hecho una bonita carrera en esto no solamente en lo secular sino también en lo que es en los temas doctrinales especialmente como él decía de la unicidad y entonces vamos a entrar en materia hermano porque el tiempo es oro y porque a eso vinimos hermano Julio yo quisiera preguntarle le voy a suministrar las preguntas que llegan a diario en las iglesias especialmente en las iglesias del nombre por parte de los creyentes inclusive a veces pastores que se preguntan muchas cosas de lo que es la unicidad la trinidad y otras cosas y por ejemplo quisiéramos preguntar en esta hora hay un texto que está en la palabra del Señor en Génesis donde se menciona esta palabra y donde el Señor dice hagamos al hombre entonces ahí es donde digamos los trinitarios aprovechan mucho para decir ahí están los tres está hablando con los tres entre los tres están hablando entonces usted que nos puede responder a esa pregunta cuando un trinitario se acerca o hasta un hermano de la iglesia se acerca a preguntar respecto a ese texto mire yo creo que nosotros tenemos que hacer siempre que estoy en las conferencias estoy enseñando acerca de este tema yo enfatizo de que nosotros tenemos unos mandamientos en la escritura que nos dicen claramente que nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito por ejemplo primera de corintios cuatro seis nos dice eso no piensen más de lo que está escrito para que no se vuelvan vanos cierto para que no se embanescan entonces cuando la gente comienza a pensar más de lo que está escrito se comienza a volver vana se comienza a envanecer es decir comienza a hablar cualquier cosa ya el pensamiento de ello no se basa en cosas concretas dichas por la palabra de Dios sino en suposiciones también está proverbios capítulo número 30 versículos del 5 al 6 que dice que toda palabra de Dios es limpia cierto y dice no añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso si esos mandamientos de la escritura que nos están diciendo nos están diciendo es confórmense con lo que está en la palabra de Dios y no le quiten ni le pongan no se ponga usted a hacer imaginaciones elucubraciones pensamientos por allá que no están dentro de la palabra del Señor porque si no usted se va a envanecer y Dios lo va a reprender cierto dice para que no te reprenda y seas hallado mentiroso cuando nosotros vamos a la palabra de Dios tenemos un mandamiento claro directo explícito es tan nítido el mandamiento el mandamiento dice oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es cuando le preguntaron a Jesucristo cuál era el principal de todos los mandamientos él lo dijo dijo el principal mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas entonces el principal mandamiento dice que Dios es uno cierto cuando nosotros dudamos del principal mandamiento pues entonces Dios no nos va a dar revelación por más que se quiera poder entender la unicidad de Dios si usted ya duda del primer mandamiento no hay forma de poderlo entender porque si usted no crea la palabra Dios no le va a revelar la palabra no le va a revelar más palabra cierto de acuerdo a como nosotros creamos y si nosotros estamos dispuestos y abrimos el corazón a Dios Dios nos va a revelar y si no le abrimos el corazón al Señor Dios no nos va a revelar porque somos desobedientes a la palabra cierto Jesucristo dijo si ustedes me aman guarden mis mandamientos y el principal mandamiento de todos es que él es uno y que debemos amarle con todo el corazón entonces hay gente que le añade a ese mandamiento y el mandamiento dice que Dios es uno y ellos dicen es que Dios es uno en tres ya le están añadiendo al mandamiento le están introduciendo cosas que la Biblia jamás dijo están hablando de asuntos que la Biblia jamás mencionó y ellos están suponiendo que eso que ellos inventaron es verdad y uno dice bueno y ustedes de donde sacaron eso no es que la Biblia lo dice pero la Biblia donde dice eso en ninguna parte o sea han tomado ellos una tradición que les han enseñado y ellos piensan que esa tradición es la Biblia y por eso no pueden entender la Escritura entonces por ejemplo cuando alguien llega a un texto como Génesis 1.26 y se imagina que hay tres individuos divinos hablando es una persona que no conoce la Escritura es una persona que se ha confundido por completo una persona que está pensando que el creo de Atanasio es la Biblia porque el creo de Atanasio se habla de tres personas y que las tres personas son un solo Dios y que no sé qué más entonces creen que el creo de Atanasio es la Biblia y cuando van a leer la Biblia ya no leen la Biblia sino que leen al creo de Atanasio en la Biblia es decir ellos entran a la Biblia como con unas gafas donde ellos están mirando todo con el creo de Atanasio y creen que cuando llegaron a la Biblia la Biblia también habla del creo de Atanasio y eso no es así entonces decir uno que en Génesis 1.26 hay tres individuos divinos hablando o tres personas divinas hablando es un pensamiento completamente alejado de la palabra de Dios porque fíjese usted algo dice hagamos al hombre supongamos solamente por un momento que el hagamos significa una pluralidad de personas divinas supongamos que no es verdad pero supongamos ¿quién dijo que eran tres? ese texto de Génesis 1.26 dice que son tres por ejemplo no podrían ser diez podría ser quince podrían ser mil por ejemplo ¿cierto? entonces ahí no hay ninguna ninguna digamos ninguna idea del número tres ahí está incluida en ese asunto entonces ¿de dónde salió el tres por ejemplo para el que dice que hay tres? no es pura imaginación de si usted cuenta pura imaginación puros inventos ahora fíjese también algo más cuando estamos mirando el hagamos al hombre nos damos cuenta que la Biblia está hablando de un solo Dios y dijo Dios sea la luz y fue la luz y dijo Dios sepárense las aguas de las aguas y ocurrió eso y dijo Dios que sean los árboles y fueron los árboles y fueron los vegetales o sea siempre es y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios y dijeron los personajes y dijeron los tres nada de eso ¿cierto? entonces cuando uno llega al texto de Génesis 1.26 lo que uno se tiene que preguntar es lo siguiente ¿por qué siendo Dios uno solo único y uno solo dijo hagamos al hombre? fíjese que cuando usted hace una pregunta de una manera acertada inmediatamente también la mente se prepara para recibir una respuesta acertada pero si usted llega desobedeciendo al principal mandamiento imaginándose cosas que el mandamiento no dice ¿cierto? y quiere introducir esas ideas raras a la Biblia pues entonces usted se va a desviar y se va a imaginar a tres individuos sentados al lado del otro y diciendo bueno ¿cómo es que vamos a crear al hombre? y entonces el más viejito de todos fue el que dijo el que tiene la forma de viejito y le dijo a los demás bueno ¿cómo es que vamos a hacer al hombre? y se imagina usted un cuadro completamente diferente a lo que la Biblia está enseñando en cambio cuando usted parte del mandamiento de que solamente hay un Dios ¿sí? entonces ¿por qué ese Dios dijo hagamos al hombre? ahí sí entonces hay respuestas que se pueden dar a ese asunto y por ejemplo encontramos ahí en Génesis 1.26 que Dios está hablando en una forma majestuosa en un plural majestuoso o lo que también podemos llamar un plural majestático inclusive hay muchos académicos trinitarios que están de acuerdo que Génesis 1.26 no hay ningún respaldo para la Trinidad porque precisamente se está utilizando el plural el ojín para hablar de Dios en su grandeza en su grandeza en su multitud en su pluralidad de grandeza y de atributos y Dios está mostrando también algo ahí y es que la creación del hombre es lo más importante que él va a hacer la creación del hombre es lo más importante es decir Dios creó el mundo el universo y todo esto ¿para qué? para poner al hombre para poner al hombre a reinar sobre su creación entonces la creación del hombre no puede ser solamente dijo Dios sino que ahí donde dice hagamos al hombre ¿cierto? lo dice de una manera como majestuosa utiliza un plural majestático para mostrar que la creación del hombre es la creación más importante no lo puede decir simplemente haré al hombre sino que lo muestra de una manera majestuosa y la mejor manera de ver nosotros que Génesis 1.26 está mostrando que Dios es un solo un solo individuo una sola persona divina un solo sujeto divino es que el hombre que fue creado a imagen de Dios porque el verso 27 dice y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó está mostrando que cada hombre es un solo individuo una sola persona un solo sujeto tiene una sola mente una sola un solo pensamiento una sola voluntad si el ser humano que fue creado a imagen de Dios es una sola persona cada ser humano que fue creado a imagen de Dios es una sola persona humana eso nos está mostrando que Dios tiene que ser una sola persona divina y nada más que un individuo divino nada más entonces la sola creación del hombre que demuestra que cada hombre es un ser individual un individuo con una propia mente una propia voluntad unos propios pensamientos de él pensamientos individuales nos está mostrando que Dios es uno solo porque si nosotros que fuimos creado a imagen de Dios somos uno solo un solo individuo una sola mente un solo pensamiento no podemos pensar que Dios sea tres pensamientos que se reunieron y que dijeron como en un concilio bueno ¿cómo es que vamos a hacer al hombre? no puede ser ¿si ven? entonces uno no se puede confundir y no le puede dar digamos lugar a la imaginación creo que ese es el problema de la gente cuando la gente piensa más allá de lo que está escrito y al pensar más de lo que está escrito por eso caen en ese tipo de pensamientos y de argumentos donde se están imaginando así como decimos nosotros vulgarmente ¿no? se están imaginando una película y luego creen que esa película es verdad ¿cierto? se montaron toda una película toda una idea toda una imaginación y luego creen que esa imaginación es verdadera así no se interpreta la Biblia usted tiene que partir desde lo que es explícito ¿cierto? de lo que es directo de lo que es nítido en la escritura para poder interpretar la escritura porque si usted se pone entonces de esa manera mística a interpretar la escritura entonces usted puede decir que la Biblia dice cualquier cosa y ese precisamente es el método que el Trinitario ha utilizado al interpretar Génesis 1.26 eso se llama el método de interpretación dogmática donde ellos se inventaron una película de un dogma y luego ellos quieren que la Biblia esté forzada a estar de acuerdo con ese dogma y así no puede ser nosotros tenemos que estar de acuerdo con la palabra del Señor y no de acuerdo con las invenciones de los hombres así esas invenciones tengan muchísimos años mire que la teología trinitaria y esos inventos tienen miles de años pero nosotros así tengan miles de años nosotros no tenemos por qué creer esos inventos son fábulas son tradiciones son invenciones de hombres y no hay ninguna parte de Génesis 1.26 que digan que eran tres individuos que era una trinidad nada o sea fíjese usted que el que habla de eso es dejando volar su imaginación para pensar más de lo que la Biblia enseña así es nosotros no debemos no debemos dar lugar a eso nosotros debemos conformarnos con lo que está escrito así es hermano Julio también hay algo que pasa mucho bueno digamos que los hermanos de nuestra iglesia saben de que bueno decimos sí Dios es uno lo sabemos lo hemos creído y todo eso pero digamos que hay textos que a veces no entienden algunos hermanos y a veces también personas decimos sí yo creo que Dios es uno pero hay textos que de pronto no entienden o que me ponen de pronto a dudar y hay por ejemplo en el texto cuando la Biblia dice que el Señor fue a bautizarse y fue bautizado por Juan el Bautista y la Biblia dice que descendió el Espíritu como paloma y una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia luego más adelante Jesús habla muchas veces acerca del Padre y se refiere a él como una segunda persona luego en la cruz Jesús también menciona Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y luego dice Padre porque me has desamparado entonces digamos como para sellar ese tema de la Trinidad porque tenemos otro tema muy interesante digamos cómo cómo se podrían explicar estos textos ya que algunos dicen bueno sí no son tres pero son dos entonces en ese caso hermano Julio qué respuesta daría usted a esas preguntas pues lo primero que tenemos que responder es que no son ni tres ni dos que es uno otra vez volvamos al principal mandamiento dice hoy Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es entonces si la Biblia está diciendo que es uno porque tenemos que inventarnos que son dos o que son tres no la Biblia lo dijo es uno crea la Biblia cierto cuando usted se pone a pensar que es que hay dos que es que hay tres nunca va a recibir la revelación que Dios tiene para usted porque Dios dice si usted no me crea si usted no le crea mi palabra si usted no ama mi palabra yo no le voy a dar más revelación al que no quiere creer la palabra Dios no Dios no le da revelación pero al que quiere creer la palabra dice Dios es uno y ahora entendiendo que Dios es uno ¿cómo es que puedo explicar estos textos que hablan del Padre y del Hijo? ¿cómo es que puedo explicar estos textos donde se está hablando de que Jesús siendo adoptado vino el Espíritu como una paloma? ahí sí es diferente fíjese que cuando nosotros programamos nuestra mente para recibir la revelación de Dios Dios no va a dar esa revelación pero si nosotros empezamos a dudar a decir parece que hay dos parece que hay tres parece que hay más entonces Dios dice ah le parece que hay dos le parece que hay tres no le voy a no le voy a dar ninguna revelación más pero si usted me cree que solamente hay un Dios yo sí le voy a responder y le voy a ayudar a entender esas porciones de la escritura o sea la clave en que está la clave está en que nosotros le creamos a la palabra de Dios le creamos a la palabra de Dios eso es lo primero sí ahora lo segundo es lo segundo es también la otra clave es la siguiente vea cuando nosotros estemos hablando acerca del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y de cualquier otro título de Dios tenemos que entender bíblicamente hablando qué significan esos títulos para no confundirnos porque vea nuestra cultura nuestra cultura latinoamericana nuestra cultura hispana es una cultura que ha sido muy permeada por el catolicismo romano precisamente por la historia nuestra cierto el catolicismo romano ha tenido un impacto muy grande en nuestra cultura entonces cuando la gente está pensando en Dios no está pensando en Dios de la manera bíblica sino que están pensando en Dios en un cuadro donde aparece un anciano en un trono un muchacho al lado derecho de él como de 33 años y una paloma encima de ellos dos volando esa es la idea de Dios que la gente ha aprendido tradicionalmente del catolicismo romano como nuestra cultura ha sido permeada por el catolicismo romano tan fuertemente es difícil que nosotros nos podamos sacar de nuestra mente eso que hemos visto desde niños cierto porque culturalmente lo vimos así entonces la gente ha creído que Dios es así pero cuando nosotros vamos a la escritura cuando vamos a la Biblia la Biblia nos dice que Dios es uno solo y que Dios es espíritu que él no es acompañado de nadie que no hay nadie al lado de él que no hay nadie que se siente en un trono al lado de él porque solamente hay un trono y todo lo demás entonces fíjese usted cuando estamos mirando en la Biblia ¿por qué a Dios se le llama el Padre? nos damos cuenta de que Dios se le llama el Padre por dos razones fundamentales la primera porque él es el creador de todo ¿cierto? él es el creador de todas las cosas por ser el creador de todas las cosas él es llamado el Padre dice la escritura así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante no es él tu Padre que te creó él te hizo y te estableció fíjese usted cómo está diciendo no es él tu Padre que te creó ¿sí? Padre ¿por qué? por ser el creador porque cuando alguien da origen a algo es llamado el Padre ¿cierto? así por ejemplo le llama a Simón Bolívar y a Antonio Nariño por ejemplo le llaman los Padres de la Patria de Colombia ¿por qué? porque ellos hicieron que esta nación se independizara de España y comenzara a ser una nueva Patria entonces se llaman Padres de la Patria dieron origen a esta Patria de la misma manera Dios es llamado el Padre porque él nos ha creado nos ha formado él es el origen de todo ¿cierto? entonces por esa razón Dios es el Padre también porque se le llama el Padre porque nosotros digamos somos hijos espirituales de él y somos sus hijos entonces por ejemplo la Biblia dice en Juan 1 dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios de ser hechos hijos de Dios entonces ¿por qué somos llamados o por qué a Dios se le llama el Padre? porque nosotros nos confesamos o nos declaramos hijos de él ¿sí? entonces esa es la razón por la cual a Dios se le llama el Padre dos razones por ser el Creador y porque nosotros nos confesamos como hijos de él cuando le llamamos el Padre ahora fíjese usted ¿por qué a Dios se le llama el Hijo? mire cuando Dios se manifestó en carne porque la Biblia dice que Dios mismo fue el que vino a salvarnos Dios se mostró como uno de nosotros como cualquier ser humano que está a la altura de Dios hay que tener en cuenta cuando se habla de Dios como el Hijo que el primer ser humano llamado Hijo de Dios fue Adán ¿sí? en Lucas en el capítulo número 3 en el versículo 38 dice que Adán fue llamado Hijo de Dios ahora la escritura dice en 1 Corintios capítulo número 15 que Jesucristo es el postrer Adán así está escrito fue hecho el primer Adán alma viviente el postrer Adán espíritu vivificante Cristo Jesús es el postrer Adán si Cristo Jesús es el postrer Adán y él venía a recuperar lo que Adán perdió es decir la condición de ser hecho Hijo de Dios entonces cuando Cristo Jesús aparece como el postrer Adán ¿quién es él? pues el Hijo de Dios porque el Hijo de Dios ¿qué significa? un ser humano a la altura de lo que Dios quiere que sean los hombres ¿cuándo somos nosotros hechos hijos de Dios? cuando estamos a la altura de lo que Dios quiere que nosotros seamos en la condición de nuestra relación con él entonces Cristo Jesús vino como el postrer Adán como el hijo como el varón perfecto para que hubieran más hijos por eso Romano 9 habla de que él es el primogénito entre muchos hermanos es decir que Cristo Jesús fue el primero de los hijos para que hubieran más hijos de Dios o sea cuando estamos hablando de Hijo de Dios estamos mostrando que Dios se manifestó en carne que Dios vino como un varón perfecto como el postrer Adán como uno de nosotros porque la gente dice usted no puede decir que alguien puede ser el hijo de sí mismo o que alguien puede ser el padre de sí mismo porque siempre que usted está hablando de un padre de un hijo está hablando de dos individuos diferentes claro eso en los términos humanos en los términos humanos usted no puede ser el padre de sí mismo ni el hijo de sí mismo usted o es hijo de otro señor o es padre de otro muchacho pero no puede ser el padre de sí mismo o el hijo de sí mismo pero cuando la gente está pensando de esa manera está pensando en términos humanos y no está entendiendo el misterio de la piedad no está entendiendo por qué se está hablando del padre y del hijo para nosotros entender por qué se habla bíblicamente del padre y del hijo hay que entender el misterio de la piedad es que el padre dios el padre el único dios que existe se manifestó en carne como un hijo como uno de nosotros para ser nuestro pariente redentor para ser el postre de Adán para ser nuestro hermano mayor para ser el primogénito entre muchos hermanos para llevar a los hombres a esa condición en la que dios quiere que estemos entonces cuando nosotros entendemos el digamos el hecho de ser padre y de ser hijo a la luz del misterio de la piedad entendemos que dios pudo venir como un ser humano manifestado en carne como un hombre como un hijo como un varón perfecto mientras él todavía seguía existiendo en los cielos como dios el padre y cuando dios se manifestó en carne él no dejó de ser dios el padre cuando dios se manifestó en carne como un hijo él no dejó de llenarlo todo cuando dios se manifestó en carne como un hombre él no dejó de 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 estar ilimitado es decir de 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 no estar confinado al tiempo y al espacio en su en su condición de espíritu él todavía seguía teniendo esa capacidad de estar ilimitado pero a la vez también se introdujo en el en el en el mundo se introdujo en el tiempo se introdujo en el espacio como un hombre para venir a salvarlos entonces él pudo ejercer simultáneamente esos dos esos dos roles esas dos funciones la función del padre como espíritu ilimitado que lo llena todo y la función del hijo como un varón como un hombre que era el postre de Adán entonces hay gente que dice es imposible que un sujeto que un solo individuo pueda ejercer dos funciones de manera simultánea tan diferentes es imposible si estamos hablando de usted y de yo estamos hablando incluso de un ángel si estamos hablando de un ángel es imposible que lo hagan pero cuando estamos hablando de Dios no es imposible Dios podía seguir viviendo como Dios el padre que lo llena todo de forma ilimitada y también estar introducido en el mundo en un cuerpo humano cierto en una condición de hombre para venir a salvar a los hombres entonces fíjese usted cuando uno entiende eso como es de fácil por ejemplo explicar el bautismo de Jesús dice que el hijo estaba en el río Jordán y venía a ser bautizado por Juan el Bautista ¿quién es el hijo? el Dios manifestado en carne como un hombre o sea que era normal que el hijo estuviera parado en el río Jordán para ser bautizado eso era normal porque Dios estaba manifestado como un hombre ahora cuando él estaba ahí siendo bautizado se oyó una voz de los cielos que dijo este es mi hijo amado porque se tenía que dar testimonio de quién era el Mesías de quién era el Cristo Juan no lo sabía la gente tampoco lo sabía ¿cierto? entonces se escuchó una voz desde los cielos que dijo este que está siendo bautizado este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia ¿cierto? o sea el hombre Cristo Jesús era el hijo que estaba ahí y la voz del cielo declaró que él era el hijo y esa voz del cielo es la voz de Dios de Dios ilimitado no puede haber ningún asombro de parte nuestra de que Dios esté manifestado en carne como un hombre y a la vez se puede escuchar una voz desde los cielos de Dios hablando es que Dios puede estar inclusive Dios es tan asombroso que puede estar hablando mi a mí aquí en este momento y puede estar hablando con una persona en el Japón y eso no quiere decir que hayan dos dioses ¿cierto? es Dios tan perfecto y puede hablar conmigo como si estuviera en una conversación personalizada pero con la otra persona también ¿esto quiere decir que Dios es dos dioses? no es que Dios tiene unas capacidades asombrosas a nosotros nos aterra porque los seres humanos no lo podemos hacer ¿cierto? entonces como los seres humanos no lo podemos hacer nosotros no podemos limitar a Dios en las condiciones humanas ahora cuando dice que el espíritu descendió en una forma corporal como de una paloma hay que entender que esa señal de la paloma era una señal solo para Juan el Bautista porque Juan dice y yo no lo conocía más se me dijo sobre el que veas el Espíritu Santo descender ¿cierto? ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego entonces fue una señal visible para que Juan pudiera entender que Cristo Jesús era el Mesías el Salvador del mundo fíjese usted que cuando uno cree en Dios en el Dios ilimitado no hay problema pero cuando usted no cree en Dios de esa manera ilimitada en Dios como Él es entonces usted va a comenzar a creer en Dioses limitados en Dioses con cuerpos limitados en personajes que van apareciendo porque usted cree que no existe ese Dios ilimitado que lo puede hacer entonces usted tiene que inventarse a uno a dos y a tres personajes que no existen ¿sí? sino que se los tiene que inventar entonces aparece un padre ilimitado en los cielos que no puede estar en la tierra aparece un hijo ilimitado en la tierra que no puede estar en el cielo y aparece además una palomita ¿cierto? que viene descendiendo viene volando y que tiene también un cuerpecito ilimitado de paloma entonces hay tres sujetos que los tres son limitados y se necesitan para complementarse el uno al otro pero cuando usted tiene un Dios ilimitado usted no necesita eso usted sabe que Dios lo llena todo que desde el cielo Él puede hablar Él puede decir Él puede hablar desde los cielos y la gente lo puede escuchar y Él puede aparecerse como Él quiera Él se puede manifestar como Él quiera se manifestó en carne en ese momento y también se manifestó en la forma de una paloma simultáneamente y eso no lo vuelve dos no lo vuelve tres no lo vuelve cien ¿sí? supongamos que Dios se le manifestó a usted en este momento de una manera allá en Medellín donde usted se encuentra y se me manifiesta a mí también aquí en Manizales de otra manera aquí donde yo me encuentro ¿eso quiere decir que hay dos dioses? no eso no quiere decir que hay dos dioses eso quiere decir que Dios se manifestó simultáneamente allá donde usted está y se manifestó simultáneamente aquí donde yo estoy de otra manera y eso quiere decir que hay un solo Dios ¿sí? entonces cuando uno entiende que Dios es ilimitado que Él no está sujeto que Él no está sometido a nuestra condición humana a nuestras limitaciones humanas es fácilmente entendible y cuando entendemos los conceptos de padre y de hijo de acuerdo a que Dios se manifestó en carne de acuerdo al misterio de la piedad no tenemos que estar inventando los dos individuos simplemente estamos viendo que la distinción entre el padre y el hijo es una distinción de funciones de roles de maneras de Dios actuar para mostrarse al hombre pero no pueden ser dos individuos el padre y el hijo siendo que es uno solo porque Dios se manifestó en carne entonces la clave está en que las distinciones entre el padre y el hijo se explican es por la encarnación no por un misterio inexistente de personas divinas que no existen del cual la Biblia no habla por ninguna parte entonces nosotros tenemos que tener siempre cuidado y creer es a lo que nos enseña la palabra del Señor y así vamos a ser librados de todo error en vez de pensar aquí hay dos aquí hay me parece que hay dos me parece que hay tres es de acuerdo con la verdad bíblica de que hay un solo Dios y que Dios fue manifestado en carne como se explican las distinciones entre el padre y el hijo como se explica que se hable del padre y del hijo es diferente cuando yo comienzo a creerle a la escritura entonces Dios me comienza a revelar si eso es lo que necesitamos hacer oiga que bien que bien super super esa enseñanza y yo creo que hasta nos quedamos cortos por el tema del tiempo pero es algo bien bien profundo y hermano déjenme saludar a algunos que están aquí conectados con nosotros aquí en Face to Face en vivo saludamos a hermana Mariela Velásquez saludamos a la hermana Yuli Tatiana Restrepo dice bendito el nombre del Señor Jesús el único y soberano Dios hermano Duba que es nuestro moderador aquí nos pone la teología unicitaria en los escritos de los padres apostólicos por Julio César Clavijo le recomienda este compendio del hermano que es excelente y está en PDF oiga este libro está también muy bueno aquí también hermano César Cervantes un saludo muy especial bienvenido hechos apostólicos dice bendiciones para ustedes linda enseñanza saludamos también a mi hermanita Ángela María Ocampo saludamos también a la hermana Deida Álvarez saludos también para el pastor Orlando Cordoba Bonilla dice Álvaro bendiciones para ti los tuyos muy buena enseñanza gracias pastor me alegra mucho verlo por acá también Carlos Andrés García un saludo muy especial Nini Usuga a ver quién más aparece por aquí bueno nuestra hermana Marlene Cárdenas saludos también en nombre del señor buena hermana Nancy Morales bueno todos todos los que están conectados muy muy bienvenidos a Face to Face y bueno para que nos puedan dar todos estos temas hay un tema que en este momento es muy interesante sobre todo porque hay un movimiento que especialmente en los últimos años digamos se ha oído mucho y ha confundido a muchos y es ese movimiento de los llamados mesiánicos aquellos que dicen que no se puede pronunciar Jesús sino Yahshua hay otro bueno que también mencionan varias palabras que no se pueden decir según ellos y yo quisiera hermano Julio César que usted conoce muy a profundo ese tema que de pronto nos hablará un poquito de ese movimiento como empezó todo eso y de pronto lo que usted puede decir respecto al tema Amén sí mire los judíos mesiánicos son un movimiento que inició dentro del movimiento carismático el origen de este movimiento de los judíos mesiánicos está por finales de la década de los 60 y principio de la década de los 70 es un movimiento que se inicia por los Estados Unidos pero que ha venido extendiéndose con fuerza en las últimas décadas por nuestro medio latinoamericano es un movimiento que se ha aprovechado digámoslo de alguna manera del amor que los cristianos tienen hacia el pueblo judío sí porque hay un amor ciertamente del pueblo cristiano evangélico del pueblo cristiano protestante por el pueblo judío y entonces se han aprovechado de ese amor al punto de que ellos le han dicho a las personas de que muchos de nosotros llevamos sangre judía por ejemplo cierto que muchos de nosotros somos sangre judía y entonces se comienzan a dar una lista de apellidos y entonces ellos han colocado una lista de apellidos que seguro si usted comienza a buscar el apellido suyo usted encuentra que el apellido suyo aparece ahí también en esa lista o sea aparentemente nosotros somos descendientes de judíos y ellos han dicho que una de las digamos en el medio latinoamericano una de las cosas que ha pegado fuerte es que se ha dicho que muchos de los judíos sefardíes huyeron de España buscando digamos también el nuevo mundo con Cristóbal Colón y entonces que en el grupo de Cristóbal Colón venían varios judíos sefardíes de los cuales nosotros somos descendientes entonces se alega que muchos de nosotros somos descendientes de verdaderos judíos entonces si usted busca su apellido campo ahí va a encontrar que usted también es descendiente de judíos si yo busco el apellido clavijo ahí se va a encontrar que yo también y bueno y van a buscar genealogías y van a decir que nosotros somos somos judíos y todo eso entonces algunos incluso hasta se cambian los nombres digamos yo me llamo Julio César Clavijo ya de ahora en adelante ya no me va a llamar Julio César Clavijo sino me va a llamar Josef usted ya se va a cambiar el nombre por Eliazar y el otro se va a llamar Aarón y así sucesivamente y nos vamos a poner apellidos también judíos y toda esa cosa porque ellos están aprovechando el amor que nosotros tenemos por los judíos al punto que nos quieren llevar es a judaizarnos y creo que ahí donde está el peligro donde está el error donde está el problema porque el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo sobre todo el apóstol Pablo nos está mostrando que no se es descendiente de Abraham por pertenecer a una cierta raza sino que se es descendiente de Abraham cuando tenemos la fe de Abraham ¿cierto? ciertamente la Biblia dice en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra pero la simiente de Abraham es Cristo Jesús es lo que dice la Biblia en la simiente que no fue Isaac sino Cristo Jesús ¿cierto? porque Isaac era una sombra una figura de Cristo la verdadera simiente por la cual vino la bendición al mundo la verdadera simiente de Abraham es Cristo Jesús entonces por eso dice la Biblia que no hay en el Evangelio no hay ni judío ni griego ni esclavo ni libre ni varón ni mujer ¿sí? o sea lo que los hombres han hecho para dividir ¿sí? lo que los hombres han hecho para dividir y para considerar incluso superior e inferior porque para los judíos se sentían superiores a los gentiles los hombres generalmente han sentido superiores a las mujeres los libres más que los esclavos dicen aquí en la iglesia eso no aplica aquí todos somos uno en Cristo Jesús ¿sí? entonces no es la salvación sentirse uno un judío ¿sí? porque sin duda alguna le están buscando un linaje judío a uno pero cuando no se lo encuentran los judíos mesiánicos dicen no pero no se te olvide tú eres un judío espiritual entonces llegaste a la iglesia entonces te volviste ya si no podemos buscarle el linaje judío ¿cierto? si ya definitivamente su apellido no dio por ninguna parte y no hay forma de buscarle un linaje hacia hacia algo judío entonces le dicen no de todas maneras estás en estás en la iglesia y eres un judío espiritual ¿cierto? y uno se pone a mirar que no nosotros los cristianos no somos judíos espirituales los cristianos no somos judíos espirituales hay un texto hay un texto precisamente vamos a ver si aquí lo encuentro mire lo que dice lo que dice Primera de Corintios 10.32 Primera de Corintios 10.32 dice no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios fíjese usted ese texto cómo está siendo una división entre los que son judíos entre los que son gentiles y los que pertenecen a la iglesia de Dios la iglesia de Dios está mostrándose claramente que la iglesia de Dios no es ni judía ni gentil la iglesia es la iglesia es una nueva creación o sea nosotros cuando venimos a la iglesia ya no somos gentiles si es que somos gentiles ¿cierto? y si somos y si alguien era judío y llegó a la iglesia tampoco es judío ya eso no importa ya no importa ni ser judío ni ser gentil sino que nosotros somos una nueva creación porque como dice también el apóstol dice Dios derribó el muro de separación que había entre judíos y gentiles para hacer de ambos un solo pueblo o sea la iglesia es una creación especial de Dios la iglesia ya tampoco es gentil la iglesia ya tampoco es judía entonces el cuento de que de que la iglesia somos judíos espirituales eso no es verdad eso no es cierto entonces no se puede llegar a decir a la gente que cuando nosotros nos volvemos a la iglesia que nos volvemos judíos espirituales y que entonces por esa causa nos tenemos que dejar crecer la barba nos tenemos que cambiar el nombre por un nombre judío y que ahora tenemos que empezar a recitar o a balbucear unas palabras en hebreo porque tenemos que salvarnos si hablamos hebreo entonces a lo último ya ellos ya no hablan ni español ni el otro idioma y no hablan es hebrañol es un español mezclado con un montón de palabras hebreas y eso no le hace ningún bien al evangelio en la misma escritura se muestra que ser judaizante era un problema un tropiezo para que la iglesia creciera entonces nosotros no tenemos por qué estar judaizando o tratando de rescatar incluso cuestiones del viejo pacto cuando nosotros vivimos en un mejor pacto un nuevo pacto un mejor pacto establecido sobre mejores promesas el pacto de nosotros el pacto de la gracia es un mejor pacto que el pacto de la ley que hacemos nosotros tratando por ejemplo de guardar hoy en día el sabat o que guardar la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la pascua como la guardaban ellos cuando la escritura nos dice que nuestro verdadero reposo nuestro verdadero sabat es Cristo o sea como guardamos nosotros el sabat hoy en día con Cristo Jesús en nuestras vidas porque Cristo Jesús es el verdadero sabat el verdadero reposo que ganamos nosotros hoy en día guardando la pascua celebrando la pascua comiendo panes y levadura y no se que más cuando nuestra verdadera pascua es Cristo lo dice la Biblia que ya fue crucificado por nosotros para sacarnos del Egipto espiritual el mundo de pecado y llevarnos a la salvación entonces nosotros no podemos estar en ese juego porque mire que la escritura dice si ustedes quieren volver a levantar lo que ya lo que lo que era una sombra siento del mejor pacto entonces por demás murió Cristo es decir es como si ustedes no estuvieran teniendo en alta estima lo que Cristo Jesús hizo por nosotros nosotros no podemos estar aquí ahora que poniéndonos un sombrerito de judíos que dejándonos crecer la barbita de judíos que hablando palabritas en hebreo pensando que las palabritas en hebreo nos van a salvar no usted puede hablar el hebreo perfectamente puede hablarlo perfectamente y si usted no se arrepiente va a condenar puede hablarlo perfectamente usted puede saber el hebreo con un dominio profundo del hebreo y si usted no cree en Cristo Jesús y no obedece el evangelio usted se va a condenar eso por más que sepa hebreo no se salva eso no se salva y por más que usted se ponga a guardar hoy en día el sabat el día el séptimo día si usted no tiene a Cristo como su verdadero reposo no se salva ¿cierto? y si usted se pone a guardar la fiesta de los tabernáculos como al modo y usanza judío pero si usted no está en el verdadero tabernáculo que es Cristo Jesús no se salva fíjese en algo y me acuerdo aquí de algo que vale la pena cuando dice que cuando llegó el gran día de la fiesta y era la fiesta de los tabernáculos ¿sí? Jesús se puso en medio y dijo el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva ¿cierto? el que cree en mí como dice la escritura dice esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyeran en él porque todavía no había venido el espíritu ya que Cristo no había sido aún glorificado o sea que como nosotros cumplimos la verdadera fiesta de los tabernáculos y como podemos nosotros tener el agua viva dentro de nosotros pues recibiendo el espíritu el espíritu santo de Dios ¿sí bien? entonces Cristo Jesús lo dijo en la fiesta de los tabernáculos ¿qué tal nosotros ponernos hoy en día a celebrar una fiesta de tabernáculos? ¿cómo se celebra la fiesta de tabernáculos? era que levantaban unas tiendas para recordar que cuando estuvieron en el desierto ellos habitaron en tiendas y que Dios les dio el agua de la roca para sostenerlos entonces por eso tenían agua y tenían tiendas y Cristo Jesús les dijo la verdadera agua que da la vida ¿cierto? es el espíritu santo en el interior de ustedes de su interior brotarán correrán ríos de agua viva pero por el espíritu santo que ustedes van a tener entonces ¿qué tal nosotros por ejemplo recordando que que digamos los judíos estuvieron en 40 años por el desierto colocando hoy en día unas tiendas de campaña en vez de recibir el espíritu santo que es lo que Cristo Jesús nos está mandando si uno no puede trocar el sentido y no puede confundir la sombra con con el mejor pacto que ahora tenemos en Cristo Jesús entonces yo creo que esa es ese grupo de los judíos mesiánicos hace mucho daño en ese sentido en el sentido de querer imponer cosas de la ley cuando estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas no se ve más espiritual hablando usted cinco palabras en hebreo queriendo usted guardar la pascua hoy en día queriendo guardar una fiesta de tabernáculos de los panes sin levadura tocando el chofar ¿cierto? cambiándose el nombre por un nombre hebreo no se ve más espiritual por eso puede ser incluso un tropiezo y un problema porque es como si usted estuviera exaltando más el pacto antiguo y no exaltando el nuevo pacto que es establecido sobre mejores promesas en Cristo Jesús ¿sí? Amén así es hoy hermano Julio César estamos muy agradecidos por habernos acompañado hoy en Face to Face bueno por causa del tiempo ya tenemos que terminar pero qué bueno si pudiera estar en una segunda parte con nosotros a la próxima para sacarnos de muchas dudas que muchas personas tienen y que es muy interesante aquí muchas personas han estado conectados con nosotros y realmente deleitándose escuchando y aprendiendo entonces hermano Julio César yo le agradezco muchísimo haber atendido esta humilde invitación aquí a Face to Face gracias por aquí por estar aquí y bueno ¿cómo se sintió en Face to Face? no es tan grave ¿cierto? no pues supremamente supremamente bien gracias a Dios porque es un Face to Face con el hermano Álvaro Ocampo es una bendición entonces se siente uno muy bien atendido claro muy bien atendido muchas gracias de verdad por la invitación claro el tiempo es corto para hablar de tantas cosas que uno quisiera mencionar pero yo le agradezco mucho por la invitación y también le agradezco mucho a toda la audiencia quien nos ha escuchado en esta hora gracias hermano Álvaro y sí que bueno que más adelante se pueda tener otra oportunidad para poder profundizar en algún tema ya de una manera muchísimo mejor muchas gracias por el tiempo que me ha dado gracias a usted hermano gracias por disponer de su apreciable tiempo y bueno comprometido estar en una segunda parte próximamente los próximos días para que también nos desenvuelva un poco más o nos amplíe más de estos temas y se lo agradezco muchísimo a todos los que estuvieron con nosotros conectados muchísimas gracias que Dios los bendiga grandemente estamos aquí para aprender hablando de la unicidad de Dios desvirtuando algunos movimientos también que aparecen por allí y gracias a nuestro hermano Julio César porque bueno nos viene a compartir de lo que de lo que enseña y de lo que ha aprendido a través de los años entonces hermano Julio César que Dios lo bendiga y a todos los hermanos bendiciones para todos